Como parte de la vinculación que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero con el sector social y productivo, la Procuraduría Federal del Consumidor entregó 40 cartas de liberación de prácticas profesionales a estudiantes de la Uagro. El protocolo de entrega se llevó a cabo en la Unidad Académica de Derecho, donde asistió en representación del rector de la Uagro, doctor Javier Saldaña Almazán, el maestro en ciencias Javier Tumala Narváez, jefe del Área de Servicios Escolares y Bolsa de Trabajo Zona Sur. En su discurso, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, maestro en ciencias Fermín Alvarado Arroyo, habló de la fortaleza que tiene la universidad con la incursión de jóvenes en el sector social. La verdad, reitero, que la Universidad Autónoma de Guerrero y en conjunto todas las instituciones del sector educativo tienen una fuerza impresionante que hay que reconocer. Es la fuerza de ustedes, la fuerza de la juventud. Y no solamente por lo que hace a la prestación del servicio social, no solamente por lo que hace a la realización de las prácticas profesionales, sino ya en su conjunto, en el papel tan importante y tan relevante que tiene, tanto en la construcción de ciudadanía, lo que hace a la vida democrática de un Estado, como al impulso del desarrollo económico y proyectivo en la formación de la futura fuerza de trabajo. A su vez, en representación del rector del Aguagro, el maestro en ciencias, Javier Tomalán Arváez, comentó la importancia que tiene en la actualidad la realización de prácticas profesionales. Estas actividades, lo que es práctica profesional y servicio social, es algo bondadoso de nuestro nuevo modelo educativo, en el cual los que me antecedieron la palabra, pues claramente dijeron que hoy en día es una asignatura, pero sin embargo, la práctica profesional siempre ha estado presente para aquellos que nosotros queremos generar mayores habilidades como estudiantes, pero también para que en un futuro, como posibles profesionistas, pues podamos tener mayor ímpetu en realizar nuestro trabajo. En entrevista con el delegado de la Profeco, maestro en ciencias, Fermín Alvarado Arroyo, comentó acerca del vínculo que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero y el sector económico y productivo. Bueno, es muy importante la vinculación que se está realizando entre la Universidad Autónoma de Guerrero y el sector económico y el sector productivo, en este caso, el sector gubernamental, en esta parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, ha sido fundamental, es una doble utilidad, tanto para los jóvenes que ponen en práctica los conocimientos, como para la Procuraduría Federal del Consumidor, recibir la participación entusiasta de jóvenes profesionistas que ponen al servicio de la sociedad sus conocimientos, los ponen a prueba y con ello, desde luego, permiten que se fortalezca el cumplimiento de acciones, de objetivos y, desde luego, de programas que tiene a cargo, en este caso, la Procuraduría Federal del Consumidor. Estamos muy agradecidos, estamos muy reconocidos con la Universidad Autónoma de Guerrero y, desde luego, con sus autoridades. Con imágenes de Francisco Ramos, informó Alan Hunda para Voz Universitaria.